¡Combate a muerte, púrquicos! ¡Cámaras, no hagáis prisioneros! ¡Tengo que tomar un minuto! ¡Cámaras, no hagáis prisioneros! ¡Cámaras, no hagáis prisioneros! ¡Cámaras, no hagáis prisioneros! ¡Ataquean! ¡Aribán camino! ¡Primexen! ¡Cámaras! ¡Cámaras, no hagáis prisioneros! ¡Listro bandeja de línea! ¡Cámaras, no hagáis prisioneros! ¡Jámaras, no hagáis prisioneros! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!